Y bueno, quiero comenzar diciendo que esta presentación está dividida en seis partes. Una que es una pequeña introducción de lo que va a constituir este informe. Bueno, luego viene una parte que he denominado calidad y pertinencia educativa. Después viene otra que se llama investigación y calidad académica. Un tercer tema es el cumplimiento con la sociedad. El cuarto es la gobernanza institucional y el quinto es protección a la comunidad. Bueno, déjenme empezar comentando que en esta gestión que me ha tocado coordinar, porque finalmente el trabajo del director es coordinar los esfuerzos de toda la comunidad para propósitos declarados en la misión y en la misión del CISIMAR. Pues me ha tocado continuar el trabajo de los directores que me han precedido en términos de una continua creación y mantenimiento de la infraestructura física. Si alguien por ahí tiene su micrófono abierto. Si lo puede cerrar, se lo voy a agradecer. Como les comentaba, bueno, entonces este trabajo que es continuo y que no puede detenerse de ninguna manera forma parte de las actividades regulares y de las acciones impostergables que tiene que hacer el centro y que todos y cada uno de nosotros tenemos una parte de responsabilidad activa en lograr estas actividades de manera constante. Otra de las cosas que también se vean reflejadas en algunos de los indicadores de los que voy a hablar más adelante es el mejoramiento académico y funcional del personal docente y del personal administrativo que se encargan de que toda esta maquinaria educativa y de enseñanza se mueva y se mueva de la manera más sincrónica posible. De tal manera que todas las actividades sustantivas puedan llegar a contribuir al logro de la misión y de la misión, que es el trabajar para obtener una institución de excelencia y de alta pertinencia social. Esto mismo viene asociado a lo que es el posicionamiento del centro a nivel nacional e internacional justamente por estas características, por la calidad de la formación de los recursos humanos, por la calidad de la investigación, por los niveles de vinculación que llegan a darse entre los diferentes sectores de la sociedad, los pares académicos, y que finalmente son aquellos que le dan por la calidad del trabajo pues un reconocimiento explícito o implícito a través de diferentes mecanismos como son los premios, los reconocimientos a los trabajos o a los resultados o a las contribuciones de las investigaciones que se llevan a cabo en el SESIMAL. Y bueno, por supuesto, toda esta circunstancia de trabajo pues también tiene una parte muy importante de apoyo a la actividad directiva que es el equipo de trabajo. Y el equipo de trabajo en este caso para fortuna mía y para fortuna del centro es un conjunto de politécnicos que tienen un alto nivel de responsabilidad institucional que trabajan mucho y que todos los días contribuyen a que este centro se mantenga y crezca en cuanto a prestigio y a pertenencia. Por eso es importante mencionarlo en este punto porque muchas de las cosas que se ven y muchas de las que no se ven es gracias a este equipo de trabajo que insisto me ha acompañado estos tres años y a los cuales pues les agradezco personalmente su contribución y sobre todo su compromiso. Bueno, aquí están los temas tal y como se los comenté y una de las cosas que quiero con las que quiero empezar esta parte introductoria es justamente cómo está constituida esta comunidad de docentes y no docentes en el instituto en el CISIMAR perdón y pues como ustedes ven ahí en la pantalla pues tenemos una mayor cantidad de varones respecto a las mujeres y tenemos aquí una cosa muy curiosa que se ha ido haciendo presente cada vez más que es la estructura de edad ustedes ustedes dirán que es muy chocante de mi parte reiterar este asunto cada vez que puedo pero es una realidad en la que estamos ya enfrentados en la que es importante tomar en cuenta que el relevo generacional es algo en lo que tenemos que trabajar en lo que tenemos que estar pensando porque pues el tiempo pasa y la juventud se acumula entonces es desde mi punto de vista es algo en lo que tiene que tomarse o hacerse un planteamiento lo más real posible para que podamos contender con esta circunstancia que nos va a alcanzar en muy poco tiempo respecto a los estudiantes esta gráfica es la digamos es la actual la del último semestre en la que de manera ostensible las mujeres están predominando en la matrícula mujeres jóvenes de menos de 30 años la mayor parte de ellas en comparación a los varones que pues son más abundantes por llamarle de esa manera de los 30 años entonces aquí es relevante pues que esta diferencia generacional que tenemos entre los trabajadores de CISMAR con los estudiantes es también un punto en el que tenemos que poner atención porque ellos ya vienen con otra preparación con otra mentalidad y con otras habilidades que como profesores y que como padres tenemos que ponernos al día en esta en esta nueva realidad que tenemos ahora ya entrando básicamente a los temas de lo que quiero compartir con ustedes vamos a empezar con el primer tema que es el de la calidad y pertenencia educativa y aquí bueno tenemos como indicadores de calidad el hecho de que nuestros cuatro programas de postgrado están dentro del padrón de postgrados de calidad del CONACY dos de ellos acaban de pasar por un proceso de evaluación y estamos esperando el resultado que es el caso del doctorado en ciencias en economía pescara y acuícola y el de la especialidad en gestión de ambientes costeros y el próximo año tendremos la evaluación del doctorado en ciencias marinas y la maestría en ciencias en manejo de recursos marinos lo que implica pues trabajar para mantenernos en este padrón dado que nos hemos comprometido como comunidad a trabajar bajo ciertas condiciones para meternos para mantenernos en este en este padrón que finalmente tiene pues muchas ventajas para el para el para el politécnico más allá del reconocimiento de la calidad sino también en una fuente de financiamiento muy importante para que los estudiantes puedan venir hasta la paz ¿Cómo va nuestra matrícula en los posgrados de asesinar? Bueno los últimos tres años que a mí me ha tocado estar aquí al frente pues me ha tocado ver el descenso de la matrícula semestre para semestre lo cual pues es importante tomar en cuenta a qué se debe eso y tratar de explicarnos por qué tenemos esa disminución progresiva de la matrícula y bueno puede haber muchas explicaciones el hecho es que esto puede también concitarnos a innovar y a modernizarnos desde el punto de vista de la participación de la docencia y de la innovación en la investigación es claro por lo menos para mí que el posgrado ha perdido cierta digamos no importancia pero sí ha perdido cierto interés de los posibles estudiantes y yo lo atribuyo fundamentalmente a dos cosas uno que hay posgrados no iguales pero sí similares en las universidades donde nuestros propios egresados están yendo a trabajar y pues ahí de algún modo están replicando parte de lo que aprendieron aquí el otro es que la ciudad sigue siendo muy cara en comparación al resto del país y no todos tienen la capacidad como para venir y establecerse aquí sin el apoyo dinámico pero además de eso tenemos que repensar que nuestros programas de posgrado tienen que ser lo suficientemente atractivos como para que esas circunstancias no sean factores que contribuyan a la decencia de la matrícula como ustedes pueden ver también ahí las mujeres siguen prevaleciendo en los posgrados de tal modo que esto también nos da una idea del cambio de la estructura de los estudiantes en la que es evidente que las mujeres están a punto si no es que ya están tomando en sus manos muchas de las actividades de investigación y que van a ser una fuerza muy importante en las ciencias marinas en el futuro dentro de estas dentro de estos datos la matrícula de posgrado pues como ya lo ustedes como ustedes lo pueden ver ahí pues si ha ido disminuyendo desde el año desde el 2018 pero lo que se ha mantenido de una manera relativamente estable es la matrícula de los estudiantes extranjeros que de alguna manera es un indicador de este interés que concita el posgrado en el extranjero por un lado los propios programas la propia investigación pero también por otro lado y hay que decirlo es el apoyo financiero a través del CONACY dado que el CONACY en aras de la no discriminación y en el derecho a los derechos humanos en defensa de los derechos humanos pues no discrimina si son nacionales o extranjeros a los estudiantes están matriculados en el posgrado les da el mismo trato entonces esto pues puede ser una de las causas por las que esta matrícula se haya mantenido aproximadamente entre un 25 y un 30% cada año y salvo en el 2020 que hemos tenido pues problemas para que la gente pueda moverse debido a la contingencia del COVID este ese número que ustedes ven ahí probablemente hubiese alcanzado no sé unos 70 u 80 los estudiantes en el CISIMAR y en el Politécnico en realidad además del apoyo de la manutención que les da el CONACY pues tienen acceso a lo que conocemos como las becas BIFI o BIFI y pues como ustedes ven en la gráfica también ha habido una tendencia a la reducción porque si hay menos estudiantes pues hay menos becarios evidentemente pero en el 2020 estamos viendo que estamos regresando a niveles similares a las de hace tres años a las del 2017 y esto es porque en los años previos pues no todos los estudiantes podían ser becarios BIFI en este año del 2020 prácticamente a todos los directores de proyecto que tenían el puntaje adecuado para recibir de Carlos BIFI pues se les asignó más de uno más de un estudiante lo que explica de manera parcial este repunte en el 2020 que pues probablemente para el 2021 esperamos que se mantenga aunque la incertidumbre de cómo va a estar la situación económica el próximo año pues es algo que atraviesa de manera transversal a todas las actividades del centro en una forma resumida por decirlo de esta manera bueno pues aquí tenemos que en el CONACYT también hay además del BIFI lo que se llama la beca tesis que es pues la beca que se da por tres meses a los estudiantes de quinto semestre de maestría y noveno de doctorado para que concluyan la tesis y se gradúen básicamente entonces esta beca tesis bueno como ustedes ven ahí no ha no ha no ha sido más de de trece que fue el número máximo que tuvimos en dos mil diecinueve y existe otra beca que es la beca de transición que esta empezó en dos mil veinte y que consiste en un apoyo único a los estudiantes que viven al menos trescientos kilómetros alejados de la ciudad de la paz y en este año del dos mil veinte tenemos ocho estudiantes de primer ingreso de los de diferentes posgrados que fueron beneficiarios de este tipo de becas y como se puede ver pues la beca el CONACY pues es la preponderante el tipo de apoyos de manutención que cubren nuestros prendes de posgrado aquí ustedes pueden observar que en el dos mil dieciocho hubo un mayor número de becas ahí todavía no teníamos el problema que ahora nos ha planteado el CONACY de limitarnos a un cierto número de becas los las postulaciones como se sucedió en el dos mil diecinueve y ahora en el dos mil veinte por lo que esto aunado a la disminución en la matrícula explica esa tendencia a la reducción que esperamos yo espero que se modifique sustancialmente a partir del próximo año todos los estudiantes todos en absoluto cuando ingresan al CISIMAR ya como alumnos en activo pues a todos se les asigna un espacio un espacio que pues para fines prácticos pues es finito es la línea roja que ustedes ven ahí nuestra capacidad de atención o de asignación de lugares físicos a los estudiantes pues es de 160 lo que no ha podido crecer porque ya no hay mucho hacia donde generar espacios o modificarlos sin irse sobre los espacios de laboratorios o empezar a meter espacios en las áreas curriculares o áreas generales lo cual pues no es no es pertinente ni benéfico para nadie y como ustedes pueden ver en el 2017 bueno estábamos muy por arriba de esta línea base de los espacios que se fue abatiendo conforme la matrícula iba reduciéndose de tal manera que al semestre de enero junio del 2020 pues estamos por debajo de esta capacidad de atención a los estudiantes en términos de los espacios yo espero que por lo menos nos volvamos a mantener dentro del límite de esa capacidad pues bueno si el crecimiento de la matrícula así lo indica pues se tendrá que ver qué estrategia seguir para acondicionar más espacios y aumentar a ese número que está ahí un número mayor de localidades que puedan ser ocupadas una de las cosas importantes en los posgrados del CISIMAR pues es la movilidad nacional y la movilidad internacional y pues aquí la movilidad no solamente es para los estudiantes sino también para los profesores invitados es decir para los que vienen a hacer algún trabajo en particular a impartir algún curso participar en algún jurado etcétera de tal manera que estos estos números de movilidad en el caso de los estudiantes y combinando la nacional e internacional pues alcanzó su punto máximo en el 2019 creciendo de una manera importante o significativa del 2017 al 2019 pero pues por la razón que es conocida por todos pues cayó abruptamente en el 2020 y en el caso de los profesores invitados aquí fue inverso fue reduciéndose del 2018 al 2019 que pues se mantuvo por lo menos cerca de los 70 aquí fue más que nada ocasionado por las cancelaciones o por las modificaciones de fechas de los profesores que les era imposible moverse o no podían dejar de atender algunos asuntos que les sugían y eso originó que estuviésemos estos valores de movilidad para los profesores invitados el 2020 como vamos a irnos dando cuenta a lo largo de los indicadores pues ha marcado un un punto de quiebre importante prácticamente todas nuestras actividades sustantivas y pues yo espero que en algún momento podamos reanudar nuestras actividades presenciales y que podamos reanudar nuestros programas de movilidad pues en el corto plazo eso eso es lo que yo espero otra de las cosas que están presentes pero a veces no se ven o no se perciben de la manera apropiada son los apoyos a los estudiantes y profesores a través de la novedad tecnología educativa y campos virtual a que me refiero con que a veces no se ve o no se aprecia bueno esta unidad tiene fundamentalmente estos siete tareas estas siete tareas principalmente que es agendar y llevar a cabo y supervisar exámenes de idiomas exámenes de grado maestría y doctorado los predoctorales también encargarse de los exámenes de conocimiento de ingreso a los posgrados y agendar y programar todas las videoconferencias que hemos tenido a través de las diferentes acciones académicas que se necesitan en los programas además bueno de programar la transmisión de cursos desde el CISIMAR y hacia el CISIMAR en los en los diferentes postgrados ustedes pueden ver ahí que el año 2020 es atípico con términos de las videoconferencias por obvias razones en comparación a los otros a los otros años de la misma manera que los exámenes de conocimiento de ingreso de alguna manera el 2019 y el 2018 fueron excepcionalmente nutridos respecto al número de los exámenes en comparación al 2020 en el que de alguna manera esta circunstancia se detuvo por la cuestión de la en la pandemia y porque hubo mucha incertidumbre si los aspirantes harían o no harían todo el trámite o todo el viaje para venir a La Paz de tal modo que estos servicios de la unidad de tecnología educativa pues tienen diferencias importantes dependiendo del servicio y dependiendo de las necesidades de cada uno de los posgrados pero lo que es muy obvio es que esta unidad de tecnología tiene a su cargo en estos momentos una responsabilidad neurálgica para que la comunicación por las plataformas virtuales pueda ser o pueda continuar de la manera más fluida posible para los cursos teóricos para las reuniones de trabajo para las evaluaciones para todo lo que ahora tenemos que hacer de manera virtual y que antes lo hacemos de manera presencial esta unidad pues se ha convertido en el eje principal de que estas circunstancias puedan llevarse a cabo sin ningún problema o en el menor número de problemas dentro de la calidad y pertenencia educativa algo muy importante que se nos pide fomentar y promover es la capacitación y la formación docente como ustedes pueden ver ahí en la gráfica bueno ese 20.172 es un error de dedo perdón pero en el 2017 fue mínima o sea muy pocos profesores atendían las invitaciones para capacitaciones de formación docente es decir cursos sobre planeación didáctica o cursos sobre generación de materiales bajo nuevas tecnologías educativas etc pero esto fue cambiando en el 2018 y fue muy importante en el 2019 en el que pues bueno se alcanzó un número récord de profesores que se ocuparon de llevar a cabo ciertas capacitaciones en beneficio de su práctica docente esto bueno ha caído estrepitosamente en el 2020 evidentemente porque estamos en un entorno diferente no es lo mismo estar al 100% en una plataforma en las condiciones actuales aunque la capacitación y formación docente de los años previos era en línea y presencial pues ahora como que nos ha costado más trabajo que esta que este número de profesores pueda incrementarse a niveles del 2010 yo espero que al final del 2020 estos datos que estamos presentando son hasta agosto del 2020 pero están en curso varias acciones de capacitación que al final del 2020 yo espero que por lo menos sean del doble de lo que aparece en la guía y una parte importante de lo que contienen estos cursos o estas capacitaciones pues están enfocadas a aspectos de planeación educación análisis de procesamiento de datos de elementos de la educación 4.0 es decir hay una gran cantidad de temas que los profesores han puesto atención y en los que se están capacitando para poder transformar la manera en la que se están dando los cursos y en estos tiempos en los que esto ahora se vuelve ya pues no una necesidad sino ya es una exigencia para poderse mantener vigente dando su cátedra a través de estas plataformas pues obviamente muchos tendrán que o tendremos que transitar sobre este tipo de capacitaciones que vienen a ser pues bien distintas salas que estábamos acostumbrados en el pasado dentro de estas mismas indicadores de calidad y pertinencia pues existe el interés del instituto en que los profesores tengan toda su atención puesta en su actividad docente y de investigación y uno de los mecanismos que son adicionales a la parte contractual pues es lo que conocemos como las becas COFA y como ustedes pueden ver ahí en la gráfica pues si vamos por niveles pues la gran cantidad o la mayoría de los profesores de Cayo Escofa pues está entre el tercer y cuarto nivel aunque hay por ahí que me parece que un uno o dos de quinto pero digamos que esta es la imagen de la exclusividad por llamarlo de alguna manera de tal forma que esto pues es importante desde el punto de vista de la calidad del personal docente sin embargo cuando vemos en la perspectiva general vemos que el número de becarios pues se va reduciendo esa línea que vemos ahí de disminución pues está explicada fundamentalmente porque la convocatoria de nuevos ingresos está cerrada desde hace por lo menos tres años entonces algunos profesores pues han salido de del sistema de exclusividad por no mantener los requisitos que se piden para cada uno de los niveles y cuando ya los alcanzan pues infortunadamente algunos de ellos ya no ya no son retidos al sistema y pues esta tendencia algo similar en términos de estructura de becarios del estímulo al desempeño de la investigación pues aquí tenemos que la mayoría de los profesores que están en este sistema pues están en los niveles ocho y nueve es decir los los dos más altos que existen y pues año con año el el nivel o el número de profesores que van ocupando los diferentes niveles pues van haciendo más numerosos es decir se va cortando el número de de profesores por ejemplo no hay ninguno de nivel uno y hace un año dos años pues ya había había todavía de nivel uno ahora ya no o sea ya es esta gráfica se va corriendo y se va se va haciendo este diferente se va haciendo acumulativa hacia los niveles más más altos lo cual implica bueno evidentemente que los profesores que están en este sistema tienen un nivel de productividad lo suficientemente alto y constante como para que en cada ocasión que son evaluados pues avancen pues avancen al siguiente nivel o a los siguientes niveles dependiendo de la puntuación que obtengan lo que es un indicador evidentemente de la calidad por por la producción científica y por lo que aportan a los posgrados finalmente en este rubro cuando hablamos del sistema nacional de investigadores pues aquí las cosas son un poquito preocupantes digamoslo así porque la tendencia en el número de los miembros del sistema pues llega lleva una tendencia una ligera tendencia a la reducción uno esperaría que la barra amarilla que corresponde a los niveles 3 pues fuera ascendiendo cada año pero se ha mantenido estacionaria al igual que los de nivel 2 y un poco los candidatos se han mantenido igual y los de nivel 1 pues son los que han reducido un poco porque han pasado a nivel 2 o o han salido del sistema porque no han alcanzado entonces este indicador que es pues muy importante en términos de de un indicador de calidad de pertenencia en los posgrados es algo en lo que como comunidad tenemos que continuar trabajando para que esa tendencia negativa se haga asintótica y vuelva a subir entonces esta es la situación respecto a la investigación y calidad académica que es el segundo tema del que quiero abordar esta tarde pues como todos ustedes saben bueno el sistema tiene 6 líneas generales de aplicación del conocimiento que están ahí enunciadas no las no las voy a repetir y que aglutina todos y cada uno de los docentes en el CISIMAR por su especialidad por su actividad por el grupo de trabajo en el que está estas líneas generales de aplicación y sus integrantes han mantenido cambios mínimos de integrantes desde que fueron generadas pues hace casi 6 años si no mal recuerdo entonces estas líneas generales de aplicación del conocimiento son las que le dan el soporte institucional a todas las iniciativas de investigación que se proponen por parte del CISIMAR y si uno tuviese que identificar en pocas palabras sobre qué temas versa la investigación del CISIMAR pues esta nube de términos pues nos habla evidentemente de que estamos refiriéndonos a nuestro país pero hay mucho trabajo mucho esfuerzo de investigación a lo largo de la península de Baja California en el Golfo de California y en las bahías costeras del Golfo de California y de Baja California lo cual es lógico porque este es nuestro entorno de trabajo esta es parte de lo que hacemos todo el tiempo y de en menor intensidad o de menor frecuencia pues ustedes ven ahí los términos en los que el CISIMAR hace la inversión en la investigación respecto a este punto en el número de proyectos de investigación entre 2017 y lo que va del 2020 pues este fue ascendiendo alcanzando un máximo en el 2019 y se redujo en el 2020 hubo una reorganización en los criterios de asignación de proyectos por ejemplo en el así pero al mismo tiempo hubo una gran cantidad de proyectos que fueron concluyendo su vigencia proyectos externos y proyectos multidisciplinarios que al final de cuentas pues estaban activos en 2018 y 2019 pero ya para el 2020 habían terminado entonces eso explica esa esa gráfica y en contraparte quien financia esta 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 investigación o quien quien nos financia para hacer los proyectos como como los conocemos o como los proponemos bueno evidentemente quien aporta una buena cantidad de dinero a los proyectos de investigación del CISIMAR pues es el propio instituto ustedes pueden ver que entre el 80 y prácticamente el 90% de todas las iniciativas de investigación son financiadas por el instituto de tal manera que una pequeña fracción son los proyectos interinstitucionales y el número de proyectos financiados con recursos externos paradójicamente estos pocos proyectos son los que suman o ingresan a la institución montos equivalentes a lo que el propio instituto da en un año para la investigación de entre 60 y 80 proyectos de investigación ¿no? esta es digamos la la realidad que vivimos ¿no? es por eso que se impulsa y se promueve que haya una mayor cantidad de proyectos de financiamiento externo que permitan llevar a un tiempo más largo los objetivos de los proyectos y que puedan ser actividades que contemplen otro tipo de hipótesis otro tipo de trabajo que pongan pues al al CISIMAR y a la de estos grupos de trabajo en un nivel de competitividad científica pues si no igual por lo menos equivalente al de sus pares nacionales y en el extranjero derivado de esta actividad de investigación bueno pues lo más digamos importante pues son las publicaciones y aquí hemos organizado cuatro grandes grupos este tipo de publicaciones son los artículos científicos los artículos de divulgación los capítulos del libro y los libros como ustedes pueden ver en la gráfica los artículos científicos pues año con año sobrepasa la centena hay hay años buenos como el año 2018 en el que hubo más de 140 publicaciones científicas arbitradas por supuesto y a la fecha del corte de este informe que fue por ahí de agosto pues lo que teníamos registrado eran poco menos de 50 déjenme decirle que estas cifras salen de lo que ustedes reportan en el AMONPRO lo que nos permite valorar la importancia de esta herramienta de recopilación de información para la estadística institucional si ustedes no hubiesen registrado en el AMONPRO su productividad pues mucha de la información que tenemos que dar al mismo tiempo al técnico pues hubiera estado pues no en estos no en estas cifras porque tengo que decirlo somos muy reacios a informar y a y a dar siquiera la cita de nuestros trabajos a la propia institución nos tienen que andar rogando para que vemos nuestra productividad y capturemos en el AMONPRO pues los productos de la investigación que que nos llegan o que nos publican y esto no debería de ser tan difícil entonces ahora sí que aprovecho aprovecho el viaje para pedirles que terminen de de contribuir con esta información en el AMONPRO pues para el 2020 y poder pues saber si vamos a a mantenernos en el histórico de más de 100 publicaciones científicas arritradas por el los capítulos del libro también son una parte importante en la productividad y se mantienen más o menos en el mismo número desde el 2017 hasta 2019 en el 2020 insisto no hemos tenido gran retroalimentación de parte de de los profesores y en el caso de los libros pues estamos hablando de uno o dos por año y pues también espero que esta información la consolide en la plataforma para poder construir la estadística institucional de este punto parte de esta riqueza digamos de producción científica se combina con nuestros acervos institucionales es decir con los que se cuenta nuestra biblioteca esta producción editorial y lo que tenemos en la biblioteca como parte de los servicios a la comunidad de pues también ha tenido sus remoles durante estos durante estos tres años infortunadamente Oceanides no va a publicar ningún número en el 2020 porque pues no no se ha tenido el número de contribuciones con la calidad que la propia revista pide no se ha completado porque pues 2020 infortunadamente no va a tener publicaciones la revista el acervo digital que se ha ingresado en la biblioteca pues ha ido estabilizándose más o menos en el 2019 fue uno de los mejores años para el incremento del acervo digital pero ya en 2020 es otra historia y el acervo físico en la biblioteca también ha tenido un buen ritmo durante los últimos tres años pero el 2020 está marcando una diferencia muy grande que tenemos que ver cómo cómo vamos a contender con eso esto me da pie a pasar al siguiente punto que es el cumplimiento con la sociedad y aquí una de las cosas importantes que el CISIMAR hace al tener estos vínculos con nuestro entorno pues son las acciones de vinculación y estas acciones de vinculación van desde pues registrar voluntarios en los proyectos atender las visitas que llegan acá dar atención a tesistas de otras instituciones de educación superior verlo de los servicios sociales las necesidades profesionales prácticas profesionales pasantías generar gestionar convenios con otras entidades o con diferentes agencias nacionales y extranjeras en fin en la en la lámina ustedes pueden ver qué acciones de vinculación son las que el sistema lleva desde que a mí me ha tocado bueno desde antes de que yo tomara la dirección pero del 2017 al 2020 ustedes pueden ver que prácticamente todas y cada una de estas acciones de vinculación se han mantenido de una forma pues casi sistemática y constante excepto lo de las estancias de investigación que ahí pues hay que comentar que estas estancias de investigación pues incluyen las que vienen de los estudiantes de la carrera de biología de la UAPS con otras universidades que envían y otros posgrados que envían los estudiantes a hacer estancias de investigación con nosotros de tal manera que el vínculo que se va construyendo con otras entidades educativas y con otras entidades sociales y gubernamentales es constante es constante y esto lo que ha permitido es que el sisimar se visibilice aunque no lo suficiente pero si que se visibilice en en el entorno otra de las cosas que el sisimar hace y que a veces no estamos enterados o nos enteramos de pasadita es que al sisimar lo invitan a formar parte de comités y comisiones externas locales estatales y nacionales por ejemplo tenemos un sitio en el consejo en la asamblea general del consejo de california de ciencia y tecnología otro en el comité de ordenamiento del municipio de la paz otro en el consejo asesor de protección de flora y fauna de islas del golfo otro en el consejo de cuenca que trata el tema del agua en el consejo estatal de pesca y agricultura del municipio de la paz en la RENIPA en los subcomités de mediamente del gobierno de baja telefona sur y del municipal de pesca del municipio de la paz y más recientemente en el subconsejo científico de la reserva económica estero san jose en los campos y estas membresías o estos lugares que le dan al centro pues no son gratuitos son gracias al trabajo que el centro hace y por el esfuerzo que todos los profesores y estudiantes ponen al desarrollo de proyectos de investigación que también le dan visibilidad y generan vinculación porque la vinculación no solamente es a través de la parte oficial la vinculación es cuando la gente local donde uno va a hacer el muestreo o va a hacer el trabajo de campo se entera de lo que hacemos eso también es parte de la vinculación porque ya tienes un referente de carne y hueso que escucha hablar del sisimal y que sabe que hace algo que a lo mejor a él le interesa o a la comunidad donde él vive le interesa como ha sucedido en ocasiones anteriores entonces hay una parte digamos intangible en el asunto de la vinculación que debemos seguir cultivando que debemos seguir procurando cada vez que salimos y convivimos con las comunidades donde vamos a hacer nuestro trabajo de campo otra parte del cumplimiento con la sociedad evidentemente se considera los egresados la infografía que ustedes ven a la izquierda bueno no está actualizada debo decir no está actualizada porque nuestro sistema de seguimiento hace cortes anuales entonces lo que sí puedo decirles es que en el mapa de la derecha podemos encontrar los lugares donde nuestros egresados están trabajando actualmente obviamente la mayoría de ellos están en México pero hasta el corte de agosto los egresados que respondieron y que tenemos en la base de datos su actualización nos permitió construir este mapa al que ustedes pueden acceder en la página de CISIMAR hay un mapa interactivo ahí que hace muchas más cosas en la que pues vemos que nuestros egresados pues tienen lugares de trabajo interesantes muchos de ellos han regresado a su lugar a su país de origen sobre todo en América del Sur pero hay otros que han emigrado a Europa y otros pues a Australia por régimen entonces esta situación también es un punto de referencia de qué tan pertinentes son nuestros programas de programa qué tan pertinente es el centro en el contexto internacional y nacional hasta hace un par de años nos ha tocado darle un poco más de estructura y formalidad a lo que veníamos haciendo respecto al seguimiento de los egresados nos ha tocado consolidar una parte de un trabajo que se había hecho previamente nos tocó sistematizar la manera en la que vamos a recopilar la información y la manera en la que esa información la vamos a utilizar como parte de nuestra estadística y parte de esta información pues es una encuesta que les pedimos a los egresados que contesten y aquí les muestro solamente algunas de las preguntas que considero que son de las más relevantes como la de si trabajan o no al momento de responder la la encuesta y vemos que pues la mayoría sí está trabajando actualmente hay otra pregunta que les pregunta perdón por la redundancia donde trabajan en qué sector es el que están trabajando y la mayoría trabaja en el sector público y la mayoría trabaja en educación o investigación o ambas y pues obviamente como ya lo veíamos en el mapa anterior la mayoría trabaja en nuestro país en México pero pues ya están distribuidos en otros países nuestros egresados habrá que ver cómo cómo se actualiza esta tabla en en los siguientes seguimientos ya en el siguiente corte que es lo que estamos esperando al final de este año pero una de las cosas que es muy relevante para fines de calificación de la calidad y del cumplimiento es qué niveles dentro del sistema nacional de investigadores tienen estos egresados y pues aquí estamos hablando obviamente de los que están en México aunque pues ahora ya también pueden ser miembros del sistema nacional quienes radican en el extranjero pero bueno estamos hablando de los que viven en México y pues aquí tenemos datos interesantes porque de los que nos han respondido 27 pertenecen al nivel 1 4 están en el nivel 2 y 26 son candidatos al sistema nacional de investigadores lo cual no es un dato menor esto significa que la calidad de estos egresados yo diría que de todos pues da para eso y más y no es raro entonces suponer que la calidad de los posgrados que son ahora competencia del SISIMAR y que están ubicados en el área del noroeste de México pues tienen una calidad tan alta como la de nosotros porque la mayor parte de sus núcleos básicos son egresados del SISIMAR y esos egresados pues como se dice pues la están armando bien y un indicador es justamente eso la membresía que tienen en el sistema nacional de investigadores lo cual pues es de gran orgullo para el centro que estas circunstancias se esté dando de esta manera una de las maneras también en las que la vinculación que tenemos con la sociedad se se hace visible es a través de nuestra imagen electrónica o de nuestra imagen virtual en nuestro entorno y ante nuestros pares en el lazo del 2017 al 2020 nuestra página web del SISIMAR el portal tuvo arriba de 200 ¿qué fue? 250 mil visitas de las cuales pues alrededor de 170 mil fueron visitas específicas es decir buscaran información en particular y esas visitas correspondan a poco más de 55 mil personas en este edad obviamente muchas de ellas pues somos nosotros mismos ¿no? es cierto tampoco tampoco me quiero este hacer tampoco quiero suponer que sean diferentes a la comunidad o sea obviamente no pero el portal es una manera en la que damos el acceso a nuestra casa a nuestra institución y es una manera de mostrar sintéticamente lo que somos y cómo lo hacemos y cómo hacemos lo que hacemos y qué tenemos que ofrecer y para eso pues aquí también es un trabajo colectivo en el que tenemos todos que contribuir con contenidos con contenidos que tienen que ser organizados y clasificados para poder ser compartidos lo que infortunadamente no ha sucedido cuando se ha pedido el apoyo o la participación de la comunidad sobre ciertos temas o sobre cierto tipo de material y esto es algo que nos corresponde a todos y yo creo que estamos en muy buena ocasión en muy buen momento para que todos colaboremos en la construcción de esta puerta de entrada a nuestra casa y que podamos hacernos más visibles con contenidos innovadores y con información de utilidad también tenemos redes sociales ya todos ustedes saben que tenemos redes sociales y voy a referirme a ellas brevemente la más socorrida me parece que es la de facebook esa es la página oficial la que ustedes ven ahí en el lado superior izquierdo y en la gráfica de la derecha inferior ustedes pueden ver ahí el número de seguidores en esta página por del 2018 al 2020 así medida así como como aparece no no está filtrado ni nada es el dato que da esta red social y bueno así es como se como se da a conocer obviamente hay muchas accesos y muchos seguidores en el 2020 pues obviamente porque tenemos una presencia cada vez más constante más sistemática al estar subiendo contenidos y al estar subiendo información que hace que esto pues genere una mayor un mayor interés y evidentemente un mayor número de personas que están interesadas en mantenerse informadas de lo que sucede en este sitio tenemos también esta otra red social que es el instagram aquí pues tenemos como dice ahí esto lo bajé hace como tres días tal vez ya esté modificado pero son 573 seguidores y bueno yo aquí no sé si tengamos algún modo de rastrear la información previa porque no sé desde cuándo tenemos esa red lo mismo con el youtube tenemos un canal un canal oficial donde se suben videos de de interés general e informativos de tal manera que estas son parte de nuestras herramientas de vinculación con el entorno y yo creo que tenemos que aprovecharlas tenemos que hacer que trabajen en el beneficio de la comunidad y en el beneficio de la institución pasando al cuarto tema y penúltimo es el tema de la gobernanza institucional y aquí bueno es algo importante pues que tenemos que ver con mucho cuidado que es el tema de los presupuestos parte de la gobernanza pues tiene que ser pues cómo se mueve ¿no? cómo se cómo se financian cómo se pagan este pues los servicios y cómo se pagan muchas cosas que a veces no vemos que tienen que pagarse o que ignoramos cuál cuál es la magnitud de lo que hay que pagar bueno déjenme indicarles que la línea negra que aparece ahí es el presupuesto de declaración de CISIMAR de 2017 al 2020 que pues en términos reales aunque la cifra va en ascenso si si ponemos esa línea en pesos constantes pues se comportaría de manera inversa es decir tendríamos menos dinero cada año porque el presupuesto básicamente es el mismo o sea no hay cambios espectaculares un año al otro a lo largo del año se van sumando algunos apoyos extraordinarios que no son precisamente el presupuesto de operación que está en el POA y es por eso que aparece de esa manera ascendente el presupuesto de operación pero ya como les digo si lo ponemos en pesos constantes la historia es otra lo que implica un esfuerzo de organización y de gasto muy preciso muy cuidadoso que evite las funciones sustantivas se vean comprometidas de manera negativa por otro lado la línea verde es la línea discontinua verde que es el monto total de los recursos fiscales destinados en la investigación se refieren a el dinero de los proyectos CIP y ahí sí vemos que el asunto está este pues feo hay una caída muy grande del presupuesto asignado a la investigación a pesar de que son muchos proyectos como vimos en alguna de las láminas pues la cantidad de dinero que se les está dando francamente es de supervivencia lo que ha ocasionado que para el 2020 muchas de las iniciativas de investigación se vieron en la necesidad de organizarse en otro tipo de estructura que les permitiese un financiamiento más vigoroso de plazo no inmediato sino de plazo mediato es decir no proyectos de un año sino proyectos de hasta tres años de tal manera que cuando vemos estos datos pues bueno nos vemos ahí en la situación de que tenemos un un problema de dinero que tenemos que seguir viendo cómo tenemos que gastar esas inversiones de nuestros proyectos porque además los proyectos que traen los recursos externos pues ahí también tenemos una reducción aceleradísima porque pues no ha habido convocatorios suficientes o las convocatorias han sido demoradas o porque el nivel de aprobación de las iniciativas no sobrepasa del 1% de las solicitudes lo que ha ocasionado evidentemente una caída en el número de proyectos con recursos externos y eso es algo eso es un foco rojo no amarillo es un foco rojo para nuestras actividades de investigación y esto implica que tenemos que buscar o tendríamos que buscar financiadores que no sean solamente el CONACYT sino algunas de las otras opciones de vinculación que yo les mencioné en alguna reunión de colegio va de la mano con asociarse con países europeos y con algunas universidades de Estados Unidos para llevar a cabo proyectos de investigación en conjunto por ejemplo de una manera más clara pues bueno aquí tenemos el origen del financiamiento por año ustedes pueden ver ahí las cantidades no bueno esto complementa la gráfica y pues bueno esta es la situación que tenemos al momento así es como ha venido dándose el flujo de dinero en el CISIMAR para la investigación que ha ido construyendo cada vez cada año las cantidades que tenemos disponibles para el trabajo lo cual requiere entonces de adecuaciones innovadoras de nuestras propuestas de investigación y la construcción de alianzas con otras con otros grupos de trabajo y otras entidades politécnicas y con otras entidades de otras universidades públicas privadas en el caso de que se ve una fuente de gasto no de financiamiento sino de gasto es las donaciones por inscripciones tradicionalmente las inscripciones de los estudiantes a los posgrados han formado parte de los apoyos que se dan de una manera adicional a las actividades académicas de estudiantes profesores y esta circunstancia bueno semestre tras semestre se maneja a través de un cronograma de gastos que fundamentalmente estaba digo estaba porque hay un cambio de indicaciones a partir del próximo año hacia la movilidad nacional y un poco a la internacional y una muy pequeña fracción hacia cuestiones de mantenimiento de la decisión vemos que el 99% del monto se iba en apoyo directo a estudiantes y así ellos se les podía financiar el viaje al congreso que el viaje a la estancia que complementarles lo que en algunos casos les daba el CCA que complementarles los gastos de inscripción o apoyar a profesores que se iban a cursos o pagar pasajes de profesores que vinieran a los exámenes etc y estas inscripciones pues también sufrieron una modificación en los montos a resultas de la disminución de la matrícula por supuesto en el 2019 y en el 2020 pues tuvimos una reducción que si fue significativa en términos de las cantidades lo cual pues limitó bastante estas acciones de movilidad que a pesar de que había menos menos solicitantes pues las tarifas y la cantidad de dinero que se pedía o que se necesitaba se día con mucho lo que se tenía disponible y eso redujo el número de beneficiarios a partir del próximo semestre las en los montos de inscripciones los los vamos a dirigir hacia equipamiento por un cambio de política en el manejo de de las inscripciones de parte del Politécnico de tal manera que ahora en lugar de la COFA quien nos ayudaba a administrar este recurso va a ser la Fundación Politécnico pero la Fundación Politécnico solamente se puede encargar de tragar equipamientos lo cual pues tiene sus ventajas por supuesto porque eso nos abre una puerta que teníamos cerrada desde hace mucho tiempo pero tenemos que ver cómo contendemos con la movilidad una vez que regresamos a la nueva normalidad porque la movilidad en la estructura de las evaluaciones del PNPC es algo muy muy importante y ya que hablamos de el dinero bueno todos ustedes saben que Politécnico Nacional por ser una entidad federal pues está sujeta al programa de austeridad transparencia y reducción de cuentas del gobierno federal y pues ahora sí que nos aplican lo mismo que le aplican a la Secretaría de Educación PNPC pero en nuestro caso en particular los rubros que ustedes ven ahí en la pantalla es donde tenemos que demostrar que efectivamente estamos ahorrando y que tenemos digamos un gasto sumamente cuidadoso extremadamente bien justificado para decir bueno ahorramos tanto o gastamos menos y pues ahí están obviamente los pasajes yáticos nacionales internacionales lo que implica pues que los yáticos no se incrementarán no se incrementaron porque bueno a pesar de que este año no hubo prácticamente pago de yáticos nacionales internacionales esta cantidad no se movió y yo creo que no se va a mover para el presupuesto del próximo año los gastos de congresos convenciones y etcétera están prácticamente prohibidos y esos tendrían que ser autorizados o tienen que ser autorizados por la Secretaría de Ofición Pública bueno el control de gestión mantenimientos y servicios oficinas tiene que ser mínimo tendría que ser mínimo las subcontrataciones de servicios están prácticamente prohibidas los vehículos y equipos de transporte están súper fiscalizados porque ahora nos toca proveerles de combustible a través de tarjetas inteligentes y de un registro mucho más acucioso de los podómetros y bueno una serie de cosas que ya se habían venido haciendo desde el 2017 pero que hicieron se hicieron más precisos en el 2019 e iban a ser mucho más este pues preciso sigámoslo así en el 2020 ¿no? de tal manera que pues las contrataciones consolidadas solamente iban a ser a través de las oficinas centrales y todo lo que es servicios básicos como energía eléctrica teléfono internet todo eso teníamos que ajustarnos a lo que teníamos programado o sea no podíamos gastar más de eso y teníamos que demostrar además tenemos teníamos tenemos que demostrar además que estamos ahorrando ¿no? y bueno finalmente como parte de este programa de austeridad pues todos los meses tenemos que hacer nuestro reporte del ejercicio del presupuesto ¿no? o sea es algo que que ya se hacía obviamente pero ahora el órgano interno de control pues nos trae este con recordatorios muy puntuales de que es lo que tenemos que hacer o que es lo que tenemos que entregar ¿no? bueno en este asunto de la austeridad pues si hay una disminución en la energía eléctrica ustedes acordarán que hicimos una campaña a partir de 2017 en la que sacamos de circulación muchos seres domésticos recuperamos muchos congeladores digo recuperamos en términos de que nos desconectamos refrigeradores que estaban en cubículos también los desconectamos y algunos de ellos ya están para el centro las cafeteras personales también se fueron y una serie de situaciones que se fueron dando a lo largo de este tiempo que originaron que a partir de 2018 pues efectivamente el costo más bien el pago de la energía eléctrica fuese menor habida cuenta de que no hubo incremento en las tarifas de tal manera que bueno ahora en lo que va del 2020 pues si tenemos una disminución muy grande no estamos viniendo así si más obviamente la energía eléctrica el gasto es menor en cuestión del agua igual o sea después de que tuvimos una serie de eventos de falta de agua en el 2018 y 2019 bueno pues se hicieron los arreglos pertinentes se hicieron los trabajos de rehabilitación y de mantenimiento que permitió entonces ya un abasto continuo del líquido en todo el centro y se acompañó con una campaña de uso responsable del agua que afortunadamente ha dado buen resultado y que ya para el 2019 bueno ya había un ahorro en el monto que se pagaba de manera entonces ahí digamos que el concurso de la comunidad en lograr estos ahorros en estos servicios básicos es de reconocer porque todo el mundo trabajó para que esto sucediera o sea no es un efecto de la administración únicamente sino de que todo el mundo nos pusimos las pilas y todo el mundo nos comprometimos a que este estos gastos por estos servicios alcanzaran una reducción importante no tanto por el monto sino por el cuidado del propio recurso cuidado de no desperdiciar la energía eléctrica utilizarla de una manera apropiada y el agua y finalmente la telefonía bueno esa no ha tenido modificación de tarifa desde yo creo que hace casi 10 años de tal manera que el monto que se paga es básicamente lo mismo año con año ahora en lo que va en 2020 pues tenemos una reducción mínima a pesar de que no hay uso de las líneas telefónicas pues el servicio se tiene que pagar pero si evidentemente hay una disminución en el tráfico de las llamadas entonces bueno aquí también es algo que hay que hay que resolver una de las cosas también que forma parte de este capítulo de gobernación institucional es el avance de la sistematización de muchas de las actividades administrativas y académicas que se marchó a cabo de 2017 al 2020 se generaron 10 plataformas nuevas con propósitos diferentes que algunos días ya consolidaron algunas de las herramientas que estaban en uso pero que finalmente se les pudo dar esa estructura útil que son de recopilación de datos y de procesamiento de los mismos y de generación de indicadores yo aquí reconozco la habilidad la capacidad la disposición y la preparación de la UDI encabezada por su jefe es el ingeniero José Roberto Aguilar Angulo de el programador que está en ese jefe de la Unidad Tecnología de Educación y Campo Estudal que han estado trabajando como un equipo muy creativo para poder dar solución a una serie a una serie de problemas de recopilación de datos y de actualización y de normalización de otras actividades que no serían hecho de la manera en la que ahora se sabe si hay en el jefe este es el ícono o son los íconos de estas plataformas bueno aquí me faltan dos en la que yo les agradezco mucho a los que han intervenido en la elaboración de estas plataformas porque hacen más accesible la información que se necesita para todo tipo de preguntas y para todo tipo de requerimientos que llegan no solamente del instituto sino de los tres niveles de gobierno con los que el CISIMAR tiene algún tipo de relación entonces algunas de estas plataformas ustedes las están usando actualmente hay otras que yo les invito a que las sigan utilizando porque es parte de un sistema que espero yo que sea en el futuro parte de un sistema integral de información que nos permita obtener los datos que necesitamos como profesores como alumnos y como funcionarios porque finalmente siempre estamos necesitados de cierto tipo de información o del valor de los indicadores que nos interesa conocer o comparar otra de las cosas que hemos trabajado durante el último año y medio en este asunto es la generación de nuevos espacios y para eso nos dimos a la tarea los jefes de departamento y los subdirectores en elaborar una propuesta de construcción de un edificio constituido de dos partes uno que es son laboratorios que ustedes ven ahí laboratorios que fueron discutidos dentro de sesiones de trabajo intensas porque no fue solamente que yo quiero que se genere tal proyecto sino hacer una prospección a diez años de cómo vamos a estar y sobre qué temas vamos a estar trabajando para proponer estos nuevos recintos de tal manera que se están proponiendo siete nuevos laboratorios o siete laboratorios de nueva creación algunos de ellos pues nuevos porque no existían eso que ven ustedes ahí a la derecha es una propuesta de distribución de estos laboratorios en este nuevo en este nuevo edificio y sobre este pues también se planeó o se proyectó la construcción de aulas cubículos y salas de conferencias para dar cabida ahí a los estudiantes y profesores que están en áreas en las que ya están o muy saturadas o que ya no corresponden a un ambiente de trabajo digamos armonioso o saludable y liberar algunos espacios que puedan ser redefinidos o reacondicionados para otro por fósil este proyecto de construcción lo terminamos hace casi un año por ahí de noviembre diciembre en que finalmente lo presentamos a la dirección general y fue hasta entonces porque ya para ese año muchos de los recursos de nuevas construcciones del instituto habían ya concluido con la reconstrucción de muchas áreas de las unidades académicas que se dieron afectadas por el sismo del 2017 entonces todos los recursos de construcción se fueron hacia allá a estas escuelas y unidades y centros que pues estaban en condiciones muy precarias hubieron que ser derruidas muchas muchas de ellas pero ya para diciembre del año pasado pues teníamos ya la perspectiva de podernos poner ahora sí que en la lista de análisis y a principios de este año nos comentaron que tendríamos que pasar por la firma del director general para que nos autorizara el estudio no recuerdo exactamente el nombre pero el estudio de factibilidad o sea el proyecto ya de construcción y con la firma del director general pues viene el recurso porque es un proyecto que no tiene que hacer una entidad externa al politécnico y hay que pagar por él el proyecto ejecutivo el proyecto ejecutivo de construcción lamentablemente se atravesó de la pandemia y todo se detuvo otra vez yo pues bueno yo espero que ya sea que ratifiquen al actual director o al nuevo director este proyecto avance y que podamos tenerlo ya como parte de una propuesta ejecutiva o que se elabore el proyecto ejecutivo porque siento yo que ya es impostergable que empujemos para que esta construcción nueva sea ya una realidad en el centro uno de mis argumentos ante el director general fue que estas construcciones pues se han arrasado con mucho la vida útil que marca la normatividad construcción del gobierno o sea páginas prácticos el edificio 70 los debería de ser demolido para que pueda ser construido uno nuevo pero pues eso no sucede porque no tenemos el dinero o sea no tenemos equivalente de 50 o 60 millones de pesos que costaría un edificio como como el que actualmente ocupa el el edificio 70 y el 71 pues otro tanto entonces pues no entonces tenemos que irnos haciendo a la idea de que tenemos que empujar todos como comunidad para que este edificio y otros puedan ser construidos en sustitución de estos porque todo por servir se acaba y las posibilidades de modificaciones de estos edificios pues ya llegaron a su límite ya no se puede generar espacio donde ya no hay espacio entonces esa es una de las cuestiones que hay que hay que poner en perspectiva bueno finalmente como último punto voy a comentar esto que es muy importante que es protección a la comunidad que hemos hecho durante este tiempo ustedes saben que en el politécnico tenemos una campaña permanente de no al acoso y hostigamiento sexual y de cero tolerancia a la violencia y que esto pues ya tiene varios años pero se ha hecho especialmente intensa muy comprometida a partir del 2016 y se ha hecho muy hacendrada en el 2018 y en el 2019 nosotros obviamente como parte del politécnico no estamos alejados de esta obligación de este compromiso y fuimos aportando informaciones y fuimos aportando una serie de elementos formativos a través de cursos pláticas talleres en el politécnico y en el SISIMAR sobre el no acoso o no discriminación durante el 2017 al 2019 hubo todo este tipo de actividades presenciales casi todas en las que hubo invitados en las que hubo acciones muy particulares para distribuir el acosómetro distribuir información invitar a todos a que tomaran parte de los cursos de sensibilización etcétera entonces bueno por decirlo de alguna manera a nivel nacional y a nivel internacional esta corriente esta ola de respeto a los derechos de todas las mujeres tuvo su punto culminante el día 9 de marzo del año pasado que fue el día internacional de la mujer y que en México y en el politécnico se denominó un día sin nosotres y pues bueno todos ustedes saben que fue una situación muy importante se dieron manifestaciones muy relevantes a nivel mundial y nuestro país no estuvo exento de esta circunstancia aquí en La Paz también hubo una serie de manifestaciones al respecto y muchas actividades alrededor de este tema evidentemente nosotros como centro pues no estuvimos alejados de lo que popularmente se llama como tendederos que ya habían aparecido en el campus de Zacatenco y de Santo Tomás en la Ciudad de México por estudiantes que a través de estas denuncias pues difundían lo que habían padecido por parte de profesores o de sus propios compañeros o por trabajadores del politécnico esto lo vimos el día 12 de marzo aquí en La Paz en el Cisimar y pues bueno fue una circunstancia pues si bien no 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 es que no la esperásemos sino que no sabíamos cuándo se iba a presentar ¿no? y bueno fue ese día tuvimos este alrededor de tres o cuatro días de la exposición de 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 estas pancartas pues hicimos este todo lo posible por mantener la integridad de este tendedero y pues a lo largo del día de los días fueron apareciendo algunas más y evidentemente tuvimos que dar noticia de todo esto a la Secretaría General porque es quien se encarga de atender todo este tipo de temas de discriminación y de violencia y tuvimos que hacer este compendio digámoslo así de una manera muy acuciosa de tal manera que del 12 de marzo al 20 de manera acumulada pues fueron casi 100 por 102 o 103 el número de de denuncias que se presentaron muy poquitas el día alrededor de 50 el primer día pero de ahí fueron en incremento a lo largo de esta de esta semana hasta el día 20 que fue cuando tuvimos que cerrar las instalaciones por eso aparece solamente hasta el día 20 de marzo el registro porque ya ese día ya no hay dentro ese día se cerró y hasta ahí llegó la contabilidad el tipo de denuncia que fue más frecuente en la clasificación que hicimos fue el del acoso así en términos generales el siguiente fueron comentarios que se consideraban maliciosos o comentarios malintencionados otros se clasificaron como de discriminación otros hablaban de violencia pero sin especificar qué tipo de violencia de la misma manera en la que combinaban los términos violencia y acoso pero no mencionaban de qué tipo si era violencia física verbal etcétera y algunas sobre falta de respeto que tampoco se especificaba sobre qué tipo de falta de respeto a lo largo de esta semana también dimos a conocer que Politécnico tenía una plataforma de denuncia segura de violencia de género en el Politécnico y les invitaba de manera general a través de diferentes comunicados que se emitieron para que quienes se sintieran agraviados o agraviadas utilizaran esa plataforma dado que en el CISIMAR también habíamos conformado un comité expresamente para atender este tipo de situaciones de situaciones y también lo dimos a conocer de manera profusa para que quienes se sintieran agraviados o agraviadas se acercaran y nosotros pudiésemos establecer el mecanismo de acompañamiento para presentar la denuncia en la plataforma segura y si así lo decidía este declarante pues acompañarlos a presentar la denuncia en la Procuraduría General del Estado o en la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Mujer también vimos una difusión reanudamos la difusión del violentómetro y bueno finalmente debo comentarles que como todos ustedes ya deben de saber a estas alturas hay acciones del Politécnico del Central sobre el despido de trabajadores docentes y no docentes a los que se les comprobó que efectivamente habían tenido este tipo de actitudes y de acciones que pues ameritaban no solamente la amonestación sino el despido tanto también hay estudiantes fueron de baja algunos están suspendidos algunos trabajadores están suspendidos también otros fueron amonestados y esta circunstancia está yendo unidad por unidad empezaron con las escuelas y unidades interdisciplinarias van a continuar con los centros de investigación entonces esta historia no se ha terminado entonces hay hay que estar atentos porque esto se lo está tomando muy en serio el instituto todos los debemos de tomar muy en serio y evitar todo este tipo de acciones de acoso y de discriminación contra las mujeres y de discriminación contra cualquier persona contra cualquier ser humano bueno otras cosas que también irrumpió con gran fuerza es la pandemia el COVID y esto también ocasionó una serie de mecanismos de protección a la comunidad ustedes recordarán que yo les di a conocer el plan del regreso por ahí de mayo me parece donde pensábamos que ya en agosto íbamos a regresar a las actividades presenciales pero bueno esto no ha sido posible el mapa que ustedes ven a la derecha en la parte inferior es el día de ayer del día de ayer en el que pues nuestro estado se encuentra en el semáforo amarillo no sé cuánto tiempo nos vayan a mantener el amarillo ya habíamos estado ahí nos regresaron la naranja en el amarillo pero esto es muy impredecible porque si ustedes ven las curvas que hay para la ciudad de La Paz las curvas epidémicas pues si redujo la velocidad pero sigue en acceso entonces bueno entre las cosas que ustedes recordarán que hablamos en su momento fue para la actividad presencial hay una serie de pasos ya hay un protocolo que se les dio a conocer para el regreso también hablamos de que hay una campaña de señaléticas que en cuanto regresemos a las instalaciones de manera escalonada estas van a ser distribuidas estratégicamente en todos y cada uno de los edificios y bueno esto también está ligado a lo que se conoce como clima y cultura organizacional en términos de la protección y al hablar de protección en la comunidad no solamente habla de la protección de la integridad física sino también de la integridad laboral y de la integridad del ambiente en el que uno se desempeña entonces el año pasado los que participaron en esta encuesta ahora sí contestamos con un buen puntaje en términos comparativos con el instituto o sea en lugar de sacar un 10 o sacar 100 sacamos 81.5 y el politécnico sacó 78.6 y donde la mejor calificación que tuvimos como comunidad o comunidad académica es que actuamos con valores que tenemos vocación de servicio que somos transparentes combatimos a la corrupción que nos identificamos con la institución y los valores de la institución o sea nos sentimos politécnicos en un 90.38% o en un 90.38 no porque no son valores porcentuales y que nos esmeramos por ofrecer calidad y orientación apropiada a los usuarios y a nuestros usuarios pues son principalmente los estudiantes y las personas o las entidades con las que nos vinculamos pero también hay otras áreas en las que tenemos que poner atención como la comunicación la colaboración y trabajo en equipo hay que mejorar y algunos otros digamos son los que más baja puntuación tienen el de mejora y cambio es decir como comunidad tenemos que trabajar en estas áreas para que esta comunidad sea mejor cada ocasión cada vez y ahí es un trabajo colaborativo de todo el mundo bueno otra cosa también que estuvimos haciendo en este tiempo fue generar eventos o sea tuvimos una serie de eventos a lo largo y ancho de de los años de tal manera que como eventos me refiero a todas aquellas actividades presenciales y no presenciales que el CISIMAR fue anfitrión o generador o co-anfitrión y aquí no estamos incluyendo los exámenes de grado porque esos también se consideran eventos académicos no acá estamos hablando de otro tipo de eventos entonces aquí podemos ver que el número de eventos que tuvimos entre 2017 y 2019 pues tuvo alrededor de los 65 con una participación de entre 300.600 personas pero que en el 2020 pues solamente durante enero febrero y los poquitos días de marzo solamente pudimos llevar a cabo nueve de esos eventos con la participación de 128 personas y de ahí no hemos podido hacer muchos más ¿no? de septiembre para acá ha habido algunos otros que no están en esta contabilización y bueno esta gráfica evidentemente tiene que actualizarse con los datos que recaemos hasta el mes de septiembre dentro de lo que forma parte de el reconocimiento a la comunidad pues están justamente los premios ¿no? estos premios y reconocimientos han ido creciendo y premios me refiero a los que les dan a los estudiantes en los congresos los reconocimientos a las investigaciones los reconocimientos a los profesores que ingresan a asociaciones internacionales etcétera ¿no? estos han ido creciendo ¿no? y al mismo tiempo es mayor el número de personas que van siendo reconocidas o premiadas lo cual habla muy bien de la complejidad en este año del 2020 tenemos que ver cómo terminamos pero la tendencia indica que vamos a a continuar por lo menos con un gran número de personas reconocidas ¿no? o con más de una persona reconocidas para un mismo premio vamos a ver cómo terminamos pero yo confío en que esta parte que hay que presumirla y hay que socializarla porque somos parte de una comunidad debemos estar pues orgullosos de ellas y finalmente bueno pues hay algo que lo quiere yo creo que si nos falla bastante que son las actividades recreativas y culturales porque pues las actividades recreativas solamente las hacemos en los eventos conmemorativos ¿no? o sea el día del del politécnico o el día de la fundación del CISIMAR o alguna otra cosa que se dé y solamente ahí nos ponemos a hacer actividades recreativas y muy pocas se llevan a cabo de manera continua entonces aquí en algún momento intentamos junto con la delegación sindical poner en marcha un programa de activación física pero pues no fue no fue exitoso porque no no tuvimos respuesta positiva ¿no? entonces bueno no vamos a quitar el dedo vamos a a proponer que estas situaciones se reanuden pero pues por lo pronto si necesitamos este llevar a cabo este tipo de actividades deportivas recreativas pero también culturales como anteriormente se hacía ¿no? se acordarán que aquí a veces éramos este el lugar donde venían a dar conciertos en el piano donde venían a presentar algunas obras de teatro a instancias en las delegaciones sindicales o porque solicitaban el recinto y ahí también es parte de la vinculación y tenemos que llevarlas a cabo entonces esto es simplemente para ilustrar lo que les acabo de comentar tenemos un equipo de fútbol que está integrado por estudiantes que espero que sigan por la hacienda del triunfo y que pues finalmente hay actividades que se puedan hacer si le ponemos un poquito de empeño y creo que vale la pena que todo el mundo le pongamos interés le pongamos ganas para que estas actividades se puedan llevar de manera sistemática y sean parte del vínculo de la socialización de toda la comunidad y que sea un punto de oposición finalmente ya para terminar esta presentación cuando digo que el equipo de trabajo me ha tocado en fortuna coordinar para que todo lo que les he mostrado se lleve a cabo en tiempo y forma ese primer nivel agradezco de una manera muy personal la participación el compromiso de todos y cada uno de los que aparecen en ahí en estos dos recuadros porque forman parte de un equipo de trabajo un equipo de trabajo que tiene un gran nivel de compromiso con la institución y que créanme que sacrifica muchas cosas sacrifica fines de semana para sacar el trabajo sacrifica horas de sueño para que el trabajo salga sacrifica su hora de comida para que la circunstancia avance bien los fines de semana para que se puedan resolver cosas y pues les toca arrastrar a veces el lápiz mucho más tiempo de lo que ustedes piensan por eso mismo si este equipo de trabajo no estuviera comprometido mucho de lo que el CISIMAT tendría que hacer se enfrentaría a muchos problemas y por lo mismo reconozco a todos y cada uno todos y cada una de los que forman parte de este equipo de trabajo su participación agradezco su tiempo y agradezco que colaboren y que me dejen participar como parte del equipo de trabajo con esto yo termino esta presentación finalmente tengo pues la obligación de presentarlo en primer lugar pero también tengo el agrado de poder plantearlo para que todo mundo sepamos exactamente qué es lo que hemos hecho durante tres años y que todo mundo pues en la medida de lo que nos toca hacer reflexionemos en cómo vamos a mejorar a esta comunidad cómo vamos a mejorar lo que hacemos y cómo lo hacemos porque lo que a mí me parece muy obvio es que el centro tiene que ir mejorando día a día tiene que ser mejor cada año ha demostrado que puede hacer muchas cosas con recursos insuficientes con graves deficiencias de infraestructura pero lo que es muy valioso desde el punto de vista es son las personas que forman parte de esta comunidad y que están comprometidas con el trabajo que hacen y les gusta el trabajo que hacen y esa es desde mi perspectiva la parte más valiosa de la comunidad y eso es algo que yo me he sentido muy honrado en coordinar estos tres años y que quien venga a la dirección del CISIMAR seguramente va a tener una comunidad lo suficientemente activa comprometida como para que el trabajo que hacemos de manera cotidiana sea mejor cada vez tenga altos niveles de innovación y nos mantengamos en los niveles de reconocimiento y pertinencia que tenemos a nivel nacional e internacional insisto ha sido es para mí un honor estar al frente del centro ha sido muy aleccionador para mí estoy muy orgulloso de ser parte del CISIMAR estoy orgulloso de ser el director y estoy muy orgulloso de toda la gente que conforma al CISIMAR porque insisto todos y cada uno tienen muchas cosas que aportar más de las que han aportado pero muchas más es una comunidad con un gran potencial y como ustedes vieron en la lámina creo que nos falta un poquito pulir del trabajo en equipo el trabajo en equipo va a potenciar muchas cosas en la comunidad y va a permitir que logremos llegar a donde merece el centro estar entre los mejores de México y entre los mejores ¿por qué no? del mundo entonces con esto yo termino la presentación que acabo de exponerles va a estar disponible a partir del sábado en el portal de CISIMAR y el informe en extenso donde están las tablas y los cifras y todo este asunto va a estar disponible a partir de lunes 30 también en el portal para que lo puedan revisar con mayor calma y puedan revisar también en qué parte de toda esa actividad podemos hacer más de lo que nos toca hacer y de lo que estamos haciendo en el centro les agradezco mucho su atención y sobre todo espero que se sientan igualmente orgullosos que yo para esta comunidad que tiene insisto un enorme potencial y que ha demostrado que puede en condiciones adversas mantenerse de pie y seguir adelante muchas gracias a todos y buenas noches gracias gracias gracias